Pelotazo de Raldes, amortigua con el muslo al mirón, gira con López a su espalda, le cambia el palo con un zurdazo, le busca el palo izquierdo al arquero y lo deja prácticamente paradito en la mitad. Ganaba Oriente 1 a 0, 20 minutos, carga Ovejero, pelota que va por afuera, Pañagua que levanta la cabeza, saca el puntazo, nadie lo esperaba, tampoco lo esperaba Vizcarra. Cuando reacciona, ya la pelota prácticamente lo había superado, 1 a 1 era el empate hasta ese minuto. Minuto 25, tiro libre, indirecto, borde de área chica, la pelota pega, sí, bien, en el brazo de Helmut, pero estaba pegado al cuerpo y después el mismo rechaza. A los 61, remate muy bueno de Iragua, el arquero que controla, da su segundo palo. Hay un rechazo de cabeza, amortigua con el pecho, el remate y otra vez es el arquero de Sporboy con las dos manos, Mustapá sacándola. Muy buen pase hacia adentro, Pedro Azogel había iniciado, Pedro la quiso finalizar y el arquero otra vez volvió a tapar sobre el primer palo. Llega Sporboy, remate buscando que... Más allá... Más allá...